Querido lectorado, estoy muy emocionada pues hoy veremos a la maestra Mónica Mayer y su pieza instalación El Tendedero. Mónica, gran artista mexicana, es considerada la pionera del performance y la gráfica digital en México e internacionalmente es reconocida como precursora y promotora del arte feminista. Ella estudió artes visuales en la entonces CENAP de la UNAM. Tiene una maestría en Sociología del Arte en el Goddard College en Los Ángeles, California. Junto con Maris Bustamante formó Polvo de Gallina Negra, primer grupo de arte feminista en México. En 1989 Mayer y Víctor Lerma lanzaron el proyecto Pinto Miraya. La maestra Mayer crea la pieza El Tendedero en 1978 para el Salón Nuevas Tendencias en el Museo de Arte Moderno. El tema de la muestra era la ciudad. Así, el primer tendedero invitó a las mujeres a responder lo siguiente. Como mujer, lo que más detesto de la ciudad es... Desde su inicio, esta pieza se convirtió en altavoz y testimonio de las mujeres que encontraron en el tendedero y sus papeletas un espacio para la denuncia, la catarsis y la lucha contra el acoso y la violencia sexual. Se empezaron a hacer reactivaciones del tendedero en 2009. En la exposición Sin Centenarios ni Bicentenarios de la Universidad Iberoamericana y, recientemente en la UNAM y otros recintos educativos, ha sido replicado por las alumnas y las maestras. Inconforme, Mónica Mayer con las definiciones del arte, ha desarrollado un enfoque integral en el que, además de performances, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir libros y columnas, enseñar, archivar, dar conferencias y participar activamente en la comunidad. El tendedero ha sido invitado de bienales internacionales, la Kochi Musilis en India, la Trienal de Aichi en Japón y el National Museum of Women in the Arts en Washington. Como sabemos, la violencia sexual contra las mujeres es un problema social global, porque patriarcado, por lo que el tendedero es una pieza de arte y precursor analógico, orgullosamente mexicano, del movimiento Me Too. En 2019, el colectivo Women for Change invitó a Mayer a impartir talleres para realizar tendederos en todo el estado de Indianapolis, Estados Unidos, con el fin de llevar las respuestas a su congreso local para cambiar las leyes sobre consentimiento sexual. En varias de estas, el tendedero ha tenido un sitio prominente. En México lo han replicado colectivos en Culiacán, Sinaloa y Chiapas. Y en Colombia, el Museo de Antioquía hizo una reactivación virtual de la pieza, incluyendo el tema de la violencia doméstica durante la pandemia por COVID-19. El tendedero se ha convertido así en una herramienta pedagógica que utilizan maestras, estudiantes, feministas y artistas. Pieza de la mayor relevancia y un gran referente del arte feminista. Muchas gracias querida Mónica Mayer por compartir tu obra con Chamuco TV. Mónica Mayer por compartir tu obra con Chamuco TV.